... ... ... Hola, somos Mateo y Magda. Hola. Yo soy de España y Magda es de Francia. Estamos aquí visitando Perú y hemos venido a Iquitos a hacer un curso de supervivencia con Amazon Explorer. Estuvimos cuatro días en la jungla. Nosotros nos gusta la aventura. Queríamos algo un poco que nos dé un poco de reto y lo tuvimos. No fue fácil. Fue un poco duro pero fue buenísimo. La super experiencia. Solo hemos comido y bebido la comida que hemos cazado o pescado y el agua del río o de las lianas. Hemos construido nuestras casas. Hemos aprendido cómo vivir de nuestros propios medios con lo que encontramos. De día y de noche hemos buscado animales y hemos tenido la suerte de ver muchos animales distintos en la selva. Muchos animales, sí. de verdad fue una muy buena experiencia y lo recomendamos a cualquier persona que busque algo un poco fuera de lo normal que no sea turístico en un sitio increíble con una gente super buena pues venir con Amazon Explorer hacer el survival o cualquier otro tipo de viaje que sea más cómodo si le parece y si es lo que le gusta pero recomendamos Amazon Explorer. Highly recomendé. Gracias Héctor. Gracias Héctor. Gracias Héctor.